porque Quiquei en Puerto Rico lo ama Venezuela vamos para adelante con el Perú también, Argentina y México El Salvador, Ecuador que estamos como sabrosos de verdad así que ahora es lo que viene, oye, nada ¿Qué tú tienes para mí? ¡Aplausos! 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 Es una montaña alta, alta como las estrellas voy a gritar que me quiero para que el mundo lo sepa que somos uno del otro y jamás nos temeremos aunque nadie nos entienda por nuestro amor viviremos ¡Aplausos! 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 tiene mucho verdad en el que me dio nos 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 ¡Que viva la fuerza! 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 ¡Que viva la fuerza!